Noticias de Bolivia de hoy 20 de agosto. Evo sobre su postulación. Agradezco, pero no es tiempo de pensar en elecciones. Luego de que desde Santa Cruz y El Alto se promocionó la candidatura de Evo Morales para las elecciones de 2025, el exmandatario manifestó su agradecimiento, pero afirmó que no es tiempo de pensar en elecciones, sino de defender al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Agradezco a jóvenes y otros sectores que piensan en mí como un candidato del Bicentenario, pero no es tiempo de pensar en elecciones, sino de unirnos para defender nuestra revolución democrática, cultural y gobierno de Lucho y David ante agresiones de la derecha interna y externa, escribió Morales en su cuenta de Twitter. Este viernes, el ex candidato de la gobernación de Santa Cruz y ex embajador Mario Cronenbolt lanzó la candidatura del jefe del MAS y dijo que él y sectores de esa región empezarán a trabajar políticamente desde ahora, aunque sin dejar de apoyar la gestión de Arce. La anticipada campaña electoral lleva por nombre Evo Presidente Bicentenario 2025 y está orientada al aniversario de los 200 años de independencia de Bolivia. La misma campaña fue lanzada por un grupo de jóvenes en el alto, denominada Juventud Vanguardista. Lo estamos nombrando candidato para el Bicentenario para el 2025, expresó una de sus representantes en un contacto con la prensa. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Nos trasladamos al mercado paralelo para conocer cuál es el movimiento en este sector y qué es lo que dicen las personas que ahí venden la hoja de coca. Poco movimiento se observó en esta jornada en el mercado de Villalcarmen. El representante Arno Lalanes no estaba para atender a la prensa, pero sí habían varios productores de la hoja de coca a la espera de realizar sus ventas. Llegan al sector desde Coripata. No queremos pelear, porque nosotros no nos queremos estar ahí mirándonos, porque ahí abajo siempre, ahorita digamos yo voy a ir ahí abajo, yo sé que me van a mirar, me van a decir, ¿a qué has venido? Vos no has estado aquí y obvio que me van a votar, es por eso que no podemos ya. Nos cuentan que la demanda bajó e incluso hay modificaciones en el precio. La sojeada especial está 3.300, algo más, dependiendo de la calidad de la coca está. Y la mediana está 2.200, las bonitas, dependiendo también de la calidad. Y la mediana, que se le dice más o menos, está 1.800, así. Ellas fueron socias del primer mercado de Adepcoca, pero cuentan que por diferencias decidieron retirarse. Los conflictos datan desde la dirigencia de Armin Yuta. Taxistas, comenderos, ambulantes, desechacas, nosotros no sabemos cuánto entra, ahí sí que llueve la plata. Estas productoras están descontentas con el conflicto, dicen ser ellas las principales perjudicadas, incluso cuando hay versiones que indican que la hoja del chapare llega a este mercado. Aquí no llega ni chapare ni Perú, nada, hermana. Aquí estamos conocidos por productores, todos los regionales, nosotros, San Juan, Tocoroni somos nosotros, ¿no? Hoja doble, sí. Hoja doble es la coca de San Juan. Ante este conflicto que no puede ser resuelto todavía, parlamentarios de oposición están pidiendo la renuncia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y los conflictos entre cocaleros continúa y el gobierno no logra generar la mesa del diálogo, ingresando a una cuarta semana de protestas. Ante esta situación, parlamentarios de oposición piden la renuncia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras por su incapacidad de no lograr un acuerdo, como también por sus contradicciones con respecto al mercado paralelo. Bueno, el ministro de Desarrollo Rural debería renunciar a su puesto desde un principio el avalado, este mercado ilegal, y no tiene la capacidad para consensuar y para realizar un diálogo efectivo. Acá lo que queda es la renuncia del ministro de Desarrollo Rural y el gobierno tiene que cerrar este mercado ilegal. No podemos volver legal lo ilegal. En ese contexto tiene que haber un cierre de este mercado. En el oficialismo mencionan que el ministro no tiene por qué renunciar y que ambas partes de cocaleros son quienes deben buscar la solución mediante el diálogo. Son dos instancias que están ahí, dice el señor Alanes, dice Arnold, dice soy yo el dirigente, el señor Machicado, yo también soy dirigente, y ahí los tienen que arreglar de manera interna, porque son netamente compañeros, familiares, entre primos, hermanos, tíos, tías, son todo ese sector cocalera. Es que hay que agotar todo, ¿no? Entonces uno no puede pedir porque han tenido que abandonar el diálogo y de pedir renuncia, ¿no? Me parece lo correcto. Se conoce que el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, llamará nuevamente a un diálogo, pero en esta ocasión será por separado. Se reunirá con Arlon Alanes y luego con Freddy Machicado. Cambiamos el rumbo de las informaciones al ámbito político, pues Mario Cronenbol, exalcalde de Guarnes, habría confirmado la candidatura de Evo Morales por el movimiento al socialismo en las próximas elecciones. Estamos aquí haciendo una propuesta formal, directa y franca, como nos caracterizamos los cruceños. Nosotros como Santa Cruz estamos haciendo una propuesta para Evo Bicentenario 2025, una propuesta que arranca desde ahora. De esta manera, el excandidato a la gobernación de Santa Cruz informó a la población que se da inicio al trabajo para llevar al expresidente Evo Morales a la presidencia de 2025. Y nosotros estamos siendo directos, no estamos diciendo, como dicen muchos, ay no quiero ser candidato y terminan siendo candidatos. Nosotros estamos proponiendo al Bicentenario Evo Morales 2025, nuestro candidato a Bicentenario, y estamos siendo claros y concretos. Y vamos a trabajar desde ahora en este proyecto, en esta propuesta que puede ser aceptada, puede ser aplaudida, criticada, pero es nuestra propuesta. Esta determinación también generó diferentes criterios y conjeturas en diputados de oficialismo y oposición. Hay quienes dicen, por ejemplo, que hablar de elecciones es prematuro en el gobierno. Pero sin embargo, creo que para mí en este momento es trabajar en relación a la gestión que debemos demostrar de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. A dos años de la gestión del gobierno de Luis Arce y con el apoyo de interculturales, sectores del país, es que Mario Cronemol y la juventud vanguardista de Santa Cruz anunciaron Evo Morales como candidato de las próximas elecciones del 2025. Lo denominaron el candidato del Bicentenario y eso generó repercusiones en el mismo oficialismo. Como diputados, generalmente en este trabajo, nosotros estamos más preocupados en ello que atender la necesidad del pueblo boliviano tomando en cuenta que hay mucho trabajo que es realidad, que va a llegar en su momento también de realizar y al margen de ello va a haber su momento de hacer la campaña política y con todo derecho, con toda la experiencia y todo lo vivido de nuestro hermano expresidente Evo Morales, por supuesto, seguramente se va a hacer conocer cómo corresponde. Desde la oposición le recuerdan al mar los conflictos sucedidos en el año 2019, cuando Evo Morales era presidente del país y en su criterio hablar de elecciones es prematuro. Para empezar, un ciudadano que ha violado sistemáticamente la Constitución desde que se repostuló el 2014, que desconoció el referéndum del 2016, que se hizo dar por sus lacayos magistrados, es absolutamente prematuro, es absolutamente prematuro, pero igual, o sea, cualquiera puede decir quiero ser presidente, eso digamos está en su derecho, pero se trata de un personaje que ha violado sistemáticamente la Constitución, ha protagonizado un fraude asqueroso y como tiene al poder judicial bajo su yugo, bajo sus pies, estas cosas se pueden dar. Es indignante, pero la población boliviana sabrá reaccionar. Noticias de Bolivia de hoy.